San Salvador está inundado y el pueblo enojado porque un alcalde de Nuevas Ideas tuvo la idea de regalar libros autobiográficos a los afectados. Además la asamblea crea ley para la creación de una planta nuclear. A la oposición no le ha gustado de eso y más. Hoy bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de lo más reciente y es que la lluvia han dejado inundaciones en San Salvador. Ahí ven imágenes de la colonia médica donde equipo de protección civil y del ejército ayudaron a poder sacar estos vehículos que quedaron completamente inundados. Fue cuestión de minutos para que las calles se volvieran ríos en San Salvador. Y en Ilopango se dio una situación similar. Personal del ejército evacuó a los pasajeros de un microbus en el boulevard del ejército ya que este quedó completamente inundado. Y hablando pues de las inundaciones, estas no son las primeras que se dan y lamentablemente se vienen más tormenta para el territorio salvadoreño. Pero muchos nos hemos sentido indignados al ver este video que el alcalde José María Chicas de San Salvador Oeste resulta que se le ocurrió llegar con libritos, libritos autobiográficos. No tengo que darles a los afectados, pero mire, aquí es un libro que habla de mi vida. No podemos atender a toda la población como debería a raíz de lo mismo, a la situación de los recursos. Sin embargo, hacemos un llamado a todos los buenos ciudadanos a que se unan a compartir con la familia. He tenido la iniciativa de poder venir a saludarles y para agradecerles a ustedes por todo el apoyo que me han dado. Créanme que a mí eso me encanta. Yo sé de que la mayoría de ustedes lo han hecho y lo que no lo hicieron pues también, o sea, lo han hecho. La iniciativa de venir a saludarlos, o sea, yo para qué quiero, si yo resulté en mi vivienda, mi familia, todos afectados por la lluvia, yo para qué quiero el pinche saludo del alcalde, no les parece algo tonto. Pero él tomó esa gran iniciativa de llegar a saludar a la gente porque sabe que le dieron el voto a la gran mayoría y a los que no también, dice. Pero sí llevó un par de víveres y su libro autobiográfico, así o más narcisista. Y lo que no lo hicieron pues también, o sea, y quiero presentar aquí a parte del Consejo Municipal que están gobernando conmigo San Salvador Este y que están haciendo visible de verdad. Acá en esta bolsa viene un pequeño libro biográfico que escribí yo hace varios años ya y que a través de él también ustedes pueden conocer cuál es mi manera de pensar. En la personal a mí me parece de mal gusto que llegara ahí con su libro. No sé si lo de eso de autobiografía incluye el antes y el después de vivir rodeado de guardaespaldas porque ese es el mismo alcalde que vimos que cuando tomó el poder en San Salvador Este corrijo que hace unos minutos dije San Salvador Oeste cuando tomó el poder en San Salvador Este llegó rodeado de guardaespaldas e incluso creo que el vehículo era blindado. Miren ahí está. ¡Ay qué lindo! Es que era tan necesario. No se imaginan la paz, la seguridad, la tranquilidad que le dio a la gente tener ese libro autobiográfico del alcalde. ¿Y ustedes qué opinan? A mí me pareció un discurso que no era el adecuado para llegar a visitar a estas personas que habían sido afectadas por las lluvias. Pero el alcalde, aunque metiendo la pata, llegó. Hemos visto alcaldes que realmente siento que brillan por su ausencia. En estas épocas cuando estaba en el Ministerio de Gobernación veíamos a María Durán que ya andaba abrazando a medio mundo y hoy bien ausente. Y sobre todo con una capital que se ha visto tan pero tan afectada con la lluvia. No sé si parte de su ausencia será porque está ahí siendo la cabeza el líder de San Salvador o nada más vería por su ausencia. No sé, ¿verdad? Por cierto, y también hablando de alcaldes, pues la Alcaldía de San Salvador Sur pues ha emitido una ordenanza porque quiere hacer una homologación de impuestos. Es decir, que a todos los municipios que conforman San Salvador Sur les va a dejar una tasa de impuesto similar. Esperemos que tome la más baja para no afectar a sus ciudadanos y en lo que diga, ah, vamos a poner la tasa más alta y esa para todos los municipios. Parte nada más de lo que están haciendo los alcaldes del Gran San Salvador. Y en esta época que hay tanta agua, esperemos que algún sacerdote se le ocurra bendecirle y tirarle pero un galón de agua a Fortín Magaña ya que el día de hoy ha contado que él, además de ser un ser de luz, es cristiano, católico, apostólico y romano. Así que un poquito de agua bendita o quién sabe, hasta un exorcismo no le caería mal. Como usted, yo soy católico, apostólico y romano. Yo soy muy conservador en muchos aspectos y muy conservador en mi pensamiento. Pero una cosa es que yo sea conservador y otra cosa es que yo quiera que todo el mundo piense como yo pienso. Y es que la democracia es en lo contrario a eso. Yo puedo ser amigo de personas que piensan diferente a mí, a lo que yo pienso, en todo. El respeto al derecho ajeno, decía don Benito Juárez, es la paz. Bueno, como que le falta un poco practicar, ¿verdad? Que lo manden de nuevo a la catequesis porque yo creo que ya se le olvidó un poco lo que le enseñaron en religión a Fortín Magaña. Pero bueno, la frase está buena, ¿verdad? El derecho al respeto ajeno es la paz, pero que lo cumpla del dicho al hecho. Le falta comerse mucho de sus propios consejos. Cambiemos de tema, pero esto también es para darle un importante consejo a usted y a toda su familia. Y es que el día de hoy el ministro de salud, Francisco Alaví, ha dicho que estamos en emergencia por el dengue. Decretamos una alerta epidemiológica por muertes infantiles a causa del dengue. Lamentablemente, hasta este día 2 de julio, tenemos 3 niños fallecidos y 25 niños hospitalizados, 4 de ellos en estado grave. Las víctimas comenzaron a presentar fiebre y en tan solo 5 días empeoraron. Además, presentaron otros síntomas como dolor intenso de cabeza y ojos, erupción en la piel, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos y sangrado. Quiero aclarar algo. El dengue está matando niños que estaban completamente sanos. No tenían ninguna condición médica previa ni nada parecido. Por eso, hacemos un llamado a todos los padres de familia, cuidadores y comunidad educativa en general. Ante cualquiera de estos síntomas, es urgente buscar atención médica de inmediato y no automedicar a los niños. De hecho, estaba leyendo ya que el doctor Francisco Alaví dice que no hay que automedicar a los niños. También los médicos dicen que en el tema de la fiebre no le vaya a dar ibuprofeno o diclofenaco a los niños. Lo mejor es llevarlos a la unidad de salud ante cualquiera de los síntomas. Hay que estar muy atentos. El fin de semana, el gobierno lanzó una campaña a nivel nacional donde enviaron a los promotores a empregar el famoso abate, hacer revisiones en la casa, que no tenga llantas con agua, que no tenga recipiente con agua, porque es ahí donde se hacen los criaderos de zancudo, la famosa juntadita de lejía para las pilas y el abate. Siempre está vigente. Ayer, bueno, el fin de semana se empregó mucho abate, pues eso previene que se den los zancudos en las pilas. Hay que estar atentos. De hecho, yo por acá dando varias picadas. Así que, por favor, presten mucha atención a sus hijos para prevenir el daño, para prevenir inclusive la muerte que le puede causar el mosquito, ese mosquito tan molesto. Y hablando de cosas que sé que molestan, vamos a escuchar a Claudia Ortiz. A ella, no hay quien la fumigue, sigue presente en la Asamblea Legislativa. Y hoy se le preguntó sobre el tema de la candidatura presidencial, ya que hay voces que la ven como futura presidenta. Esto fue lo que dijo Claudia Mercedes Benz. Bueno, Claudia Mercedes, vamos en la cosa. Me parece que es prematuro para hablar de candidaturas a la presidencia. Estamos enfocados desde el grupo parlamentario Vamos en este momento en crear un modelo de atención y participación ciudadana más cercano a la gente. Ya hemos tenido una gestión de tres años cercana a la gente. Hemos construido propuestas en temas bien importantes para la población. Y en estos próximos tres años estaremos aún más cerca de la población. Estamos atendiendo a la población no solo en el departamento de San Salvador, sino en otros departamentos donde nos piden también apoyo, la generación de propuestas, audiencias. Y nuestros temas prioritarios son los alimentos, la canasta básica, el agua, la vivienda, la salud, la educación, la justicia. Esos son nuestros temas. Y eso lo usaremos como bandera. Así que es prematuro y estamos enfocados en eso. Ahí escuchaban por el momento, aunque dice que la piden, pues ella considera que todavía falta mucho tiempo para andar pensando en si sería o no la presidenta. Tiene muchos temas sobre la mesa. Tenemos, dice, no sé si Fortín Magaña le puede dar ahí un par de consultas porque que yo sepa es diputada por San Salvador y es la única. Así que no sé de cuántas personas ha hablado. ¿Quiénes más hay ahí? Claudia Ortiz. Bueno, supongo que cuando habla en plural se refiere a su equipo. Pero ella nunca ha estado de acuerdo. Ella siempre critica todo lo que hace el presidente. Mientras tanto, en Honduras se dice el dinero alcanza cuando nadie roba, acabando con la corrupción y los lujos del gobierno, como hizo Bukele, dice el vicepresidente Salvador. El dinero alcanza cuando nadie roba. Esa es una gran verdad. Acabando con la corrupción, con los lujos del gobierno, como Bukele, sí se puede. Sí se puede entregar laptops y tablets a todos los estudiantes de nuestro país. Sí se puede equipar a nuestra policía y ejército para defendernos de los delincuentes sin arcos. Sí se puede tener hospitales públicos de calidad en cada región. Sí se puede. En redes sociales he leído bastantes quejas sobre la situación, sobre todo en seguridad, de Honduras. Pero esperemos que vaya mejorando, así como lo promete el ya vicepresidente de Honduras. Ahora regresemos a hablar de El Salvador y es que el día de hoy, con 54 votos a favor, se aprobó la ley de la creación del organismo para la implementación del programa de energía nuclear. Se cierra la votación con tres abstenciones, cero votos en contra y 54 votos a favor. Queda aprobada la ley de creación del organismo para la implementación del programa de energía nuclear. Bueno, escuchaban con 54 votos, se aprobó claramente esa parejita, no dio su voto y de hecho han hecho severas críticas a esta aprobación. Este tema de prioridad, lastimosamente este país no tiene ni siquiera un plan de nación, todo lo está sacando de la manga la camisa, no hay un estudio ambiental sobre este tema. Nuestro país es costumbre, que hay muchos temblores y cómo han podido analizar este tema nuclear. Aquí solo se han discutido cuántos minutos fueron, una hora y media de discusión en una comisión, un monólogo entre ellos. Entonces al final de cuentas no podemos sacar conclusiones de una política pública de energía nuclear, que ni siquiera hemos creado una política pública para el lado de nuestro país. ¿Cómo va a funcionar el tema de la energía nuclear en El Salvador? Pues claramente se van a hacer estudios, al diputado le preocupa el tema de que aquí en El Salvador hay muchos temblores, en Japón también y no por eso no dejan de tener sus plantas de energía nuclear. Básicamente la energía nuclear es un reactor que funciona con un combustible, normalmente es uranio, y este pues calienta el agua para generar vapor y ese vapor mover las urbinas y así generar energía eléctrica. Muy similar a lo que sería la energía geotérmica o inclusive se puede considerar el tema como las represas que son más conocidas acá. ¿Cuál es la diferencia de todos estos dos tipos de energía a la energía nuclear? Es la cantidad de energía que se produce y claro, pensando en el futuro, el presidente Bukele le está apostando a la energía nuclear. Pero bueno, los de la oposición ya sabemos que nunca están de acuerdo. Curiosamente el día de hoy Claudia Mercedes, si estuvo de acuerdo, en aprobar la reforma a la ley de asuetos, vacaciones y licencia de los empleados públicos, las ausencias por motivo de salud, así sean por un día, tendrán que presentar constancia médica. Es decir, pues que todos los empleados públicos, si usted dijo, bueno, hoy no voy porque tengo gripe, no es solo que llama y digan, no voy, tengo gripe, tiene que presentar su constancia médica. Y Claudia Ortiz dio el voto. Brevemente le comento que Will Salgado ha decidido hablar y no precisamente de Choto, ya que le está pagando a un abogado para que lo represente. Este abogado llegó hoy hasta la alcaldía de San Miguel para pedir el derecho de respuesta. Recordarán que el actual alcalde Alexander Torres denunció que Will Salgado había hecho chanchullo y que no estaba pagando los impuestos en siete empresas de la familia Salgado en San Miguel. Alcalde Alexander Díaz, pedirle al señor alcalde José Alexander Torres el derecho de respuesta, ¿verdad? Que está conterrado en el artículo 6 de la Constitución y también pues estamos dándole tres días para que nos dé ese derecho de respuesta según la ley especial del ejercicio de derecho de rectificación por respuesta. Entonces esperamos un tres días de plazo, ¿verdad? Y también es de acá le mandamos un mensaje al señor alcalde que si necesita algún medio de comunicación para estar TVO que lo ponemos a la disposición para que vengan a tomar el video, ¿verdad? Y rectifique acerca de unas declaraciones que hay en un programa de... en YouTube, ¿verdad? Curiosamente a Will Salgado le costó un poco pedir ese derecho de respuesta. El mismo abogado decía que tenían ahí el canal TVO que le pertenece a Will Salgado. Inmediatamente lo acusaron y él hubiera salido a defender su pellejo, ¿verdad? Pero le ha costado un poco y hasta ando ofreciendo el canal ahora para que el alcalde pues dirija ese derecho de respuesta. Aunque el alcalde Alex Torres dijo que ya toda la documentación estaba pues en manos de la fiscalía. Ya vamos a ver quién es el que miente y quién es el que dice la verdad. Mientras tanto yo hasta aquí los informo como siempre. Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado y como siempre les recuerdo que es fácil y rápido apoyarme dejando manita arriba en este video y un comentario sobre los diversos temas que hemos abordado. ¡Saludos!